Tengo manchas y se burlan. Esta es la historia de Natacha. Natacha nos cuenta que ella es una chica relativamente joven, tiene 27 años, acaba de ser mamá, pero ella nos cuenta en su mensaje que se manchó la cara mucho en su proceso de su embarazo, pero ahora que ella tuvo a su bebé, me dice Natacha que es demasiadas las manchas que tiene, aparte de la cara también le salió en los brazos y parte del cuello. Natacha me dice también que ella ya fue al médico y el médico le dijo que algunas mujeres en el proceso del embarazo se manchan más que otras y otras no se manchan para nada. O sea, eso según la mujer, según el proceso que tenga y también viene esta parte hereditaria, ¿no? Eso es lo que nos cuenta Natacha. Dice que está un poco aproblemada por eso, porque sus compañeras de trabajo que la han ido a ver se burla en forma de chiste, de talla, pero ella sí está demasiado sensible y me cuenta también que sus compañeras de trabajo no son muy solidarias con ella, ¿no? En ese aspecto, como que no todas atinan en no decirle nada, porque ella dice que es una persona muy sentimental y le llega todo ese proceso. Aparte que está pasando por una depresión después del posparto, entonces dice estoy achatada, estoy abrumada. Claudia me dice tú, ¿qué me puedes decir de esto? O ¿qué me pueden decir las chicas de realidades también? Ok, Natacha, el común de la gente, el proceso que tiene un embarazo, como te dijo el doctor, es un proceso que no todas las mujeres van a vivir ese proceso, no todas se van a manchar, no todas van a sufrir el posembarazo, el posparto. Algunas mujeres, todas las mujeres obviamente somos diferentes en el parto, en el modo de pensar, en el modo de ser, en el modo de enfrentar las cosas. A lo mejor a ti te ha llegado también por tu modo de ser, es una persona muy sensible y los famosos paños que salen en la cara por los embarazos, no a todas las chicas le salen. Ok, algunas le salen poquitas manchitas, algunas no, y algunas le salen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo tengo entendido que tampoco hay un proceso de que se eliminen para siempre esas manchas. Yo tuve una amiga muy cercana en mi vida que sí se manchó heavy la cara, pero ella usaba unas cremitas, pero fíjate que no le salió al 100% las manchas, quedaron poquitas, pero se pueden desimular perfectamente con el maquillaje, Natasha. O sea, tú tienes que pensar, Natasha, y esto ya es muy personal mío, es muy personal mío uno que diga la ciencia, otro que diga que es un proceso, que se yo, hay cosas hereditarias, hay cosas no, pero lo mío es lo que yo te puedo decir, que vivas tu proceso de ya nació tu bebé, que vivas ese proceso genial. Que la gente que te vaya a ver, tú ves a quién recibes y a quién no recibes. A lo mejor hay gente que va por solamente para ver qué onda, o que no va con muy buenas vibras y sentimientos a tu casa. También tienes que ver de quién vienen las cosas, Natasha. O sea, todas las mujeres pasamos por procesos distintos en el embarazo, todas. Algunas más fuertes que otras, algunos no dan claro ese apego también, porque tú es primera vez que tienes un bebé, entonces estás aproblemada, problemada, porque tienes ahí una vida que tenés que cuidar, entonces tenés que también estar full a ese procedimiento que yo sé que para ti es tu primer bebé, entonces obviamente vas a estar atareada, vas a estar también con esa depresión que tienes. Pero yo te deseo, Natasha, lo mejor. Todas esas cosas van a pasar y si te queda un poquito manchada la cara, ¿qué importa, Natasha? O sea, tienes que dar gracias a Dios que tú estás bien, que tu bebé estás bien y los comentarios que vengan o las burlas que vengan, simplemente no hacer caso. Porque tu vida es tu vida y no todo, obviamente todas las mujeres no son iguales en ese proceso. Hay algunas que le va mejor, hay unas que sí quedan con muchas cosas así, pero usted salga adelante, que todo en la vida tiene solución. Busque cremitas, masajitos más adelante y pase su proceso de mamá con su bebé genial, Natasha. Ok, no se preocupe por cosas secundarias, primero que nada, eso es una recomendación muy personal mía. Ahora, yo no sé, la gente aquí de Realidades, las chiquillas de Realidades, a lo mejor tienen otras experiencias, a lo mejor las chicas de Realidades pasaron por ese proceso y a lo mejor quedaron sin manchita, a lo mejor no les salieron, pero ellas te van a decir aquí, te van a dejar las mejores recomendaciones que puedes hacer, Natasha. Y sé que mi gente de Realidades va a estar con todo el positivismo, dando lo mejor de ellas, de nosotras como mujeres, ¿no? Que vamos a apañar, que vamos a ver todo positivo para que tú salgas adelante. Genial, Natasha, ¿ok? Aquí entonces esperamos los comentarios de ustedes, chiquillas, a ver cómo vivieron su proceso de embarazo, si les salieron manchas o no, cómo lo hicieron para la depresión postparto, ¿qué hicieron? Chicas, dejen sus comentarios. Y aquí, gracias a todos, a Natasha por confiar en Realidades y a todos ustedes también por estar apoyando Realidades siempre, chiquillos. Un beso y un abrazo y nos escuchamos en la próxima podcast. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!